Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Continúan restringidos los procesos de lluvia sobre territorio nacional. Estamos viendo una seca que está asociada a la influencia del anticiclón oceánico que mantiene un régimen de pocas lluvias sobre territorio nacional. Se producen algunos chubascos aislados, los acumulados no superan el milímetro, o sea que la seca continúa y bueno, estaremos así en las próximas 24, 48, incluso pudiera ser 72 horas sin lluvias. Observen, no tenemos sistema cercano a territorio nacional que pudiera traer lluvias, aunque tenemos aquí algunos nublados bajos que llegan a zonas de la costa norte-occidental, pero no producen precipitación. Por eso en el pronóstico vamos a tener cielo parcialmente nublado, llegará a nublado ocasionalmente en zonas de la costa norte-occidental, pudiera ser también algún nublado ocasional para el norte de Guantánamo y aquí en Granma en horas de la tarde y hacia la nochecer, pero con muy baja probabilidad de lluvia. En la noche disminuye la nubosidad en todo el territorio nacional y las temperaturas máximas hoy estarán entre 31 y hasta 34 grados Celsius, valor que debe alcanzarse en la provincia de Granma. En la noche los valores de temperatura están en el entorno de los 22, 25 grados Celsius en casi todo el país. Mis amigos, los vientos variables débiles, pero ya desde la tarde comienzan a por ahora. En el mar todavía vamos a tener poco liaje en el litoral norte-oriental, también en la norte-occidental. En el resto de los litorales la mar estará tranquila. Así que mis amigos, continúa la seca, muy baja la probabilidad de lluvia, así que cuidado con los incendios forestales, los descuidos, con la maleza que se incendia rápidamente por los niveles de extrema sequía que tenemos sobre territorio nacional. Ayer estará hablándoles algo sobre esto a continuación. Muy buenas tardes para ustedes.